Tyga ha vivido en más de una mansión de alto perfil durante sus años como rapero famoso. No creo que a Tyga se le vea viviendo en un lugar poco lujoso y de eso nos podemos dar cuenta con solo mirar su historial inmobiliario. El hombre se mudó de una casa multimillonaria en Calabazas a su lujoso Sunset Strip y más. Y ya veremos todas estas mansiones en un momento. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de House Tour. Esta vez le tocó el turno a Tyga y en este video hablaremos de todas las propiedades inmobiliarias que el rapero llama o ha llamado hogar. Espero que el video les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video, suscribiéndose al canal y todas esas cosas. Y por supuesto también diciéndome en la parte de los comentarios de quién más quieren que hablen los próximos videos. Bueno, ahora sí empecemos con este House Tour. Primero, hablemos un poco de Tyga. Michael Ray Stevenson, a quien conocemos mucho mejor como Tyga, que significa gracias a Dios siempre por si no lo sabían, es un rapero, cantante padre y más. Al momento de esta grabación tiene 30 años y a pesar de sus relaciones altamente publicitadas con Blac Chyna y aún más con Kylie Jenner, actualmente Tyga se encuentra soltero. O por lo menos eso es lo que se cree. Pero si ustedes saben de alguna noviecilla que tenga por ahí, me lo pueden decir en la parte de los comentarios. Su debut en un sello discográfico grande fue en 2011 cuando firmó con Young Money Entertainment. Tyga tuvo tantos éxitos y su carrera despegó. Desafortunadamente cuando dejó Young Money después de algunos desacuerdos, su cuarto álbum fue lanzado de forma independiente y no fue tan bueno. Después de algunos años fuera del radar, Tyga regresó en 2018 con la canción Taste, una colaboración con Offset. Actualmente la mayoría de las canciones que lanza se convierten en éxitos, pero incluso durante el pequeño descanso del rapero no tuvo problemas para mantenerse al día con su estilo de vida de lujo. Las fuentes dicen que el patrimonio neto de Tyga se estima en alrededor de 3 millones de dólares. Y creo que es válido que pensemos que esos reportes están equivocados. Digo, es tan famoso y un artista tan popular, ¿cómo es que no vale más? Bueno, es cierto. Los informes podrían estar equivocados con su suposición, pero por otro lado podría estar en lo cierto. A pesar del gusto de Tyga por las cosas buenas, parece que tiende a alquilar sus casas en lugar de comprarlas. Tal vez eso tenga algo que ver con que su patrimonio neto estimado sea tan bajo. Ustedes pueden juzgar esto después de mirar estas casas de las que ya vamos a empezar a hablar. A veces me gusta empezar hablando de la casa en donde crecieron las celebridades y en el caso de Tyga no encontré su casa de la infancia. Sin embargo, afirma que nació y creció en Compton, California la mayor parte de sus primeros años hasta que se mudó al suburbio de Gardena. Y como saben, Compton tiene una mala reputación. Incluso en las películas lo vemos como un lugar súper violento. Aparentemente tiene una de las tasas de criminalidad más altas de los Estados Unidos. Pero por el otro lado, Tyga dijo en MTV cuando tenía 14 años que en realidad creció como un niño rico que lo tuvo fácil y sus padres conducían un Range Rover. Entonces, también tenemos eso. Si esto es cierto, entonces Tyga ya estaba acostumbrado a vivir un poco más elegante que el promedio de la gente. En 2012, los informes en línea decían que Tyga había comprado una mansión en Calabazas, California. No se dijo mucho más, por lo que es posible que de hecho también estuviera alquilando este lugar. Calabazas es un vecindario lleno de celebridades en las colinas, así es que estoy segura de que estaba rodeado de muchos famosos importantes. Tyga pagó 6.5 millones de dólares por esta mansión o si la estaba alquilando, eso es en lo que estaba enlistada en el mercado. Actualmente la casa está ocupada, pero si estuviera a la venta el precio habría aumentado unos cuantos millones. Su antigua casa se encuentra justo en menos de un acre de tierra y tiene más de 860 metros cuadrados de espacio habitable con 7 recámaras y 8 baños. Tyga tenía toda la privacidad que podía desear teniendo en cuenta que estaba en una comunidad prestigiosa de doble puerta llamada The States. Al entrar a la casa se pueden ver los techos de 9 metros de altura y una recepción formal y por supuesto también hay una escalera de caracol. Otras características de esta mansión incluyen un cine en casa, un gimnasio, así como una piscina, spa, cascada y canchas de tenis al aire libre, incluso un pequeño campo de gol. No estoy segura de cuándo fue que Tyga decidió mudarse de esta mansión de calabazas pero en 2015 le mostró a MTV un recorrido por su casa y sinceramente no estoy del todo segura de si esa es la casa de calabazas o tal vez sea otra. Esa es una habitación principal masiva, eso es seguro. Mirando las fotografías parece que podría ser la misma mansión pero Tyga también dice en este pequeño tour que esta casa es como de 1580 metros cuadrados. Entonces o está mintiendo un poco o es una casa completamente diferente. ¿Ustedes qué creen? Avancemos rápidamente hasta finales de 2015 cuando Tyga decidió cambiar las cosas y mudarse a un lugar en Hollywood Hills, justo encima de Sunset Street. En esta área él estaría justo en la acción. No olviden que en esta época él estaba cortando y regresando con la señorita Kylie Jenner. Y ya sé que aunque esta es una historia vieja, él vivía prácticamente al lado de ella. Según los informes, esta mansión en Hollywood Hills le costaba al rapero más de 46 mil dólares por mes ya que evidentemente la estaba rentando y valía alrededor de 5 millones de dólares. La mansión de Sunset Strip de Tyga tenía más de 1180 metros cuadrados de espacio habitable con 6 habitaciones y 4 y medio baños. El estilo era contemporáneo y tenía mucho vidrio y acero inoxidable en el diseño. El exterior de su mansión también era realmente moderno y único y de hecho tenía una estatua del depredador que vigilaba las puertas de entrada. Definitivamente una entrada única. Según el listado, el lugar fue completamente renovado y equipado con todas las características necesarias. En el interior había muchos espacios para elegir, una cocina gourmet, un comedor y una oficina. También había un bar completo, bodega, un gimnasio en casa y un jacuzzi en la azotea. La suite principal de Tyga en este lugar también era bastante cool. No solo tenía dos vestidores diseñados para hacer para él y para su pareja, también tenía un armario adicional para zapatos. Pero la suite principal era aún más cool gracias al baño principal que tenía una sala de vapor, una bañera infinita y un balcón. Moviéndonos hacia el exterior de la propiedad, los terrenos incluían una hermosa piscina y un spa con una cascada. El lugar parecía bastante moderno y más que suficiente para que Tyga lo presumiera. Pero si creen que 46 mil dólares al mes es demasiado, esperen hasta que escuchen sobre el alquiler de su mansión actual. Tyga recientemente se superó a sí mismo esta vez. Hace unos meses el rapero decidió arrendar una nueva mansión en una ladera en Bel Air, California. Esta casa se encuentra en las faldas de las montañas de Santa Mónica y ofrece impresionantes vistas desde la propiedad. Bel Air es bien conocido por ser elegante y de alto perfil, por lo que debes de ser multimillonario si quieres vivir aquí. Y por supuesto que es un barrio popular para las celebridades. Esta mansión específica vale alrededor de 12.88 millones de dólares. Los registros muestran que Tyga está pagando 58 mil dólares por mes para llamar hogar a este lugar. Pero como firmó un acuerdo multimillonario con Columbia Records recientemente, supongo que no es un problema. La mansión de Bel Air de Tyga se encuentra en dos acres de tierra y fue construida el año pasado. La casa se extiende en unos enormes más de 1.340 metros cuadrados que se distribuyeron en tres pisos. Hay seis recámaras y ocho baños. Su suite principal en este lugar es apta para un rey. Tiene baños dobles e incluso un salón con techos inclinados. Por supuesto también tiene una gran área de armarios y armarios donde puede exhibir toda su ropa y su colección de sneakers de diseñador. Hay techos altos en toda la casa, algunos incluso de hasta casi 6 metros. Dándole a la mansión un ambiente abierto y expansivo, también hay un montón de ventanas y puertas francesas para que pueda aprovechar al máximo la luz natural y las hermosas vistas. Tyga tiene una sala de estar con una pared de elementos integrados y una cocina de concepto abierto con placa para salpicaduras de mármol. Mostró su casa en Instagram alrededor de navidad y cómo decidió decorarla con un árbol gigante adornado con su color favorito, el rojo. Y ese no es el único rojo en su nuevo lugar. No, no, no. Por supuesto, la mansión tiene mucho espacio afuera para su colección de autos rojos de lujo. Hemos visto su Mercedes G-Wagon, Rolls Royce, Bugatti y más estacionados en esta mansión. La parte de afuera de la propiedad también es gigante y la podemos ver gracias a las vistas aéreas. Tyga tiene una casa de huéspedes de más de 110 metros cuadrados, así como una gran piscina de más de 20 metros. Creo que la piscina, las vistas y las enormes ventanas son mis cosas favoritas en esta mansión nueva. ¿Qué fue lo que a ustedes les gustó más en la nueva mega mansión The Builder de Tyga? Díganmelo en la parte de los comentarios. Bueno, ya echamos un vistazo a algunas de las mansiones en las que Tyga ha vivido en el transcurso de su exitosa carrera de rap hasta el momento. No voy a decir las mansiones que posee o que ha poseído en el pasado porque sabemos que él arrendó todas o muchas de estas mansiones lujosas, pero tal vez ha hecho esto porque todavía no encuentra la mansión ideal en donde quiere vivir para siempre o por lo menos por un largo periodo de tiempo y rentando puede ir de casas en casas lujosas fácilmente. No sé, siento que sí está esperando a que llegue la indicada y por indicada me refiero a la mansión. De cualquier manera el hombre ha vivido en algunos lugares agradables desde su enorme casa en calabazas cerca del comienzo de su fama hasta su moderna mansión Sunset Strip y por supuesto su mansión en Bel Air. Y podemos concluir que Tyga realmente tiene buen gusto. Sé que tiempo atrás Tyga recibió algunas críticas de sus caseros como en 2011 cuando alquiló una casa en Malibú y se fue sin terminar unos pagos de alquiler de 16 mil dólares. Sin mencionar algunos daños en el lugar ya que instaló un poste de stripper en el dormitorio. Y sin intentar justificar estas acciones hay que decir que Tyga era básicamente un niño en aquel entonces así es que creo que es seguro decir que ha madurado y cambiado desde entonces y por supuesto también se ha enriquecido. Dudo que su actual casero tenga problemas con él, digo está pagando un alquiler de 58 mil dólares al mes que para un mortal como yo parece un poco excesivo pero el hombre sin duda puede permitirse eso y más. Y entiendo por qué está pagando lo que está pagando, este lugar está súper lindo. Es fresco, moderno, elegante y las vistas son espectaculares. Personalmente es mi lugar favorito de las propiedades en las que ha vivido Tyga. Y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en este vídeo de house tour. Espero que el vídeo les haya gustado, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el vídeo, suscribiéndose al canal y todas esas cosas y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos vídeos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!